Cuando te conocí Cuando te conocí Que feliz me sentí Porque lleno mi vida De amor y paz Su amor Su amor Su amor Siempre quiero tener Su amor Su amor Su amor Siempre quiero tener Su amor ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor que no termina, un gozo en mi alma y me regocija Es Jesús mi esperanza, es Jesús mi gozo y fuego Gloria, gloria en las alturas Es Jesús mi amor, es Jesús mi gozo y fuego Gloria, gloria en las alturas 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 Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Música Música Vuelveme el gozo de tu salvación Vuelveme mi primer amor para ti No me dejes solo Te lo pido Enseñame a amarte más y más Quiero amarte No puedo Amarte como eres Te amo a mi mundo Soy infiel Hable de ese amor Porque me amaste Ese amor puro infiel Y sin igual Música 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 No quiero dejarte, Padre Santo, roca de mi fortaleza, quiero amarte, no puedo amarte como eres. Te amo a mi modo, soy infiel, dame de este amor, porque me amaste, este amor fruto y fiel, es igual. Te amo a mi modo, soy infiel, dame de este amor. Te amo a mi modo, soy infiel, dame de este amor. Y eso mismo tendrás. Que toda palabra que hablen los hombres será revelada. La Biblia lo dice, pues lo sabe buscar. Y no habrá, y no habrá, y no habrá, Jesús allá. De toda palabra que hablen los hombres será revelada. Y no habrá, y no habrá, Jesús allá. No habrá, y no habrá, Jesús allá. Si tú sembrales, si tú sembrales, un desamor, eso mismo tendrás. Y no habrá, y no habrá, y no habrá. Y no habrá, y no habrá. Escus allá. Y no habrá, y no habrá. Y no habrá, y no habrá. Escus allá. Y no habrá, y no habrá. Escus allá. Y no habrá, y no habrá. ¡Suscríbete! Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. ¡Suscríbete! 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 Cuando todos los problemas van Encaminados hacia una destrucción total Cuando yo siento que su mano está en mi mano No hay temores, nada me aparta Cuando su mano está en mi mano Siento una tranquilidad Cuando su mano está en mi mano Es cuando tengo libertad Cuando su mano está en mi mano Se deshiba mi ansiedad Cuando su mano está en mi mano Vivo la felicidad Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Siento que su mano está en mi mano Vuelve a brillar el sol Oh, qué felicidad Esa es mi risa cuando todos mis problemas van Encaminados hacia una destrucción total Cuando yo siento que su mano está en mi mano No hay temores, nada me aparta Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Vivo la felicidad Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Vivo la felicidad Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Cuando su mano está en mi mano Vivo la felicidad Cuando su mano está en mi mano la fiel salvación por fin se despegue y se despegue al volar volar yo a tu maldad al morir en la cruz la borracha y Jesús no te alamos Señor con mi corazón con con mi corazón mi corazón mi corazón te alamos te alamos te alamos me 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 Con todo mi corazón Porque cuando tú eres mi Dios Y tú eres un lado Que morí por mí Por mí Por mí Dios mío te doy gracias Te alabo eterno Padre Porque este día glorioso Es día de las madres Yo te agradezco Señor Por haber usado por amor El vientre de mi madre mi Señor Para que gracias Señor Yo te agradezco Señor Por haber usado por amor El vientre de mi madre mi Señor Para que gracias Señor Como en aquellos días Bendeciste a María Bendice hoy a las madres Y por favor la mía Yo te agradezco Señor Por haber usado por amor El vientre de mi madre mi Señor Para que gracias Señor Yo te agradezco Señor Por haber usado por amor Por haber usado por amor El vientre de mi madre mi Señor Para que gracias Señor Por haber usado por amor Gracias por ver el video.